hola qué tal amigos buenos 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 días primero que todo bueno vamos a compartir aquí unas recomendaciones ya que nuestro youtube se nos activó otra vez la verdad no permanece bloqueado no sé por qué se nos bloquea tanto igualmente ya quedó de bloqueado voy a dar mis pequeñas recomendaciones espero que nos sigan nuestra yoga premio y vamos a nuestras recomendaciones de la champions hoy mire procuren buscar otros equipos mis recomendaciones esas procuren buscar otros partidos donde leen la misma plata o más plata que lo que esté dando la champions pero como a nosotros nos gusta siempre lo más difícil aquí le voy a dejar aquí va a jugar atlético me voy directo atlético menos de 4.5 goles aquellas personas que lo quieren hacer se la recomiendo igualmente aquí con red bull bayern aquí le colocó más de 3.5 goles es algo que lógico que siempre van a hacer goles allá sería ilógico que no hagan gol y vemos un inter liverpool más fácil yo se la dejé en facebook donde le colocó un doble oportunidad primera parte que cualquiera de los dos significa que gana en la primera parte el hizo aquí en bolívar libertadores doble oportunidad y olimpia doble oportunidad seguimos aquí con la liga colombiana donde vemos un deportivo pereira y un jaguar es 1.5 goles un deportivo tolima independiente menos de 4.5 goles y lo combinarían con millonarios águila doble oportunidad y un independiente medellín doble oportunidad mis pequeñas recomendaciones vamos directamente aquí con este de de básquetbol donde la verdad me gusta mucho la nba porque la nba puede ir perdiendo y siguen pagando una cota de unos 70 un 80 en nuestro telegram la vamos tengo tres apuestas muy buenas hoy donde la voy a compartir a aquellas personas que se escriban en la premio lógico que por la inscripción van a quedar con un mes para que usted tome las mejores recomendaciones para apostar miren este partido vemos una planta orlando ya sabe me voy por atlanta aquí me voy por el boston aquí unos india wizard me voy por más de 205 puntos aquí unos yorki con unos broly directamente me voy con los broly que están estrenando buena nómina vimos una nómina muy buena los chicago sacramento me voy por los sacramentos directamente pero le voy a colocar los hándicap tengan en cuenta eso y los san antonio también voy por los hándicap significa si yo le coloco más 10 hándicap significa que si ganan los san antonio se gana la apuesta y si pierden no pueden perder por 10 puntos listos son mis pequeñas recomendaciones de la nba las otras la vamos a tener directamente en la yoga premio para aquellas personas que quieran jugar aquí vemos un san hamburgo ganan hoy directamente para aquellas personas se las recomiendo san hamburgo san hamburgo gana hoy vemos tenis ojo tenis está muy bien tenis están pagando demasiado bueno ahorita está jugando andy murray bueno aguando este partido andy murray muy bueno con robert bautista ya uno ganó denis chapoa ahorita sigue el de carecen me voy por karen a las 11 y 30 el que lo quiera se vaya le que yo sé que le va súper bien gracias por las personas que nos sigue desde hoy en la noche les voy a colocar los recomendaciones para el día de mañana bendiciones